La acreditación del área de bacteriología y el uso de la tecnología Malditov le permitirá al laboratorio clínico de la UCR brindar diagnósticos más ágiles sobre el tipo de bacteria que podría afectar a un paciente, esto con el fin de que los médicos puedan definir el tratamiento más adecuado. De esta manera, los pacientes del Instituto Nacional de Seguros, principalmente del Seguro Obligatorio de Automóviles y de Riesgos del Trabajo, podrán reducir sus días cama mientras esperan los resultados de sus exámenes, lo que favorece que el monto de su póliza no se consuma tan rápido. Recordemos que en el Hospital del Trauma vienen todos los pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, que ya eso es mucho decir, a sabiendas de la gran cantidad de accidentes de tránsito que tenemos en nuestro país, además de los accidentes por riesgo laboral. La tecnología Malditov es una tecnología de espectrometría de masas, que es específica para identificación de bacterias. Lo que antes podíamos durar uno hasta dos días en identificar una bacteria con otras metódicas, con esta tecnología lo hacemos en un promedio de tres minutos. Con la ampliación de la acreditación de la norma ISO 15189 en el área de bacteriología, el laboratorio clínico de la UCR es el primero que obtiene este reconocimiento a la calidad en nuestro país, así como en Centroamérica, con la tecnología Malditov. Para el doctor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, este es un motivo más para enorgullocernos de los esfuerzos por invertir en dos áreas fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, la educación y la salud. La Universidad de Costa Rica a lo largo de su historia ha desarrollado una cultura de gestión de la calidad y las acreditaciones son una muestra de los resultados que podemos obtener. Somos una institución realmente comprometida con brindarle los mejores servicios que podemos dar a la población costarricense. El equipo con el cual el laboratorio clínico UCR alcanza la ampliación de su acreditación en el campo de la bacteriología permitirá realizar pruebas de tinción de grán para ver las bacterias y clasificarlas mediante cultivos y pruebas de sensibilidad a antibióticos. Estos estudios podrán hacerse a partir de hueso, tejidos, muestras de heridas e incluso en prótesis del paciente. Desde el 2013, con la creación del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros, el laboratorio clínico de la UCR atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Y en el 2015, la universidad creó también un banco de sangre en este mismo hospital.